Que bien Vete Hostia, es que han echado la unidad de IG, tío Ha echado la IG, tío, míralo, míralo Se viene Que pequeño Willy, tío Hostia, si están por detrás, ¿os avisa? Hostia, cuidado con la IG, tío Cuidado con la IG Ya, oh, joder, tío Aquí vamos que... No vamos que vamos, ¿eh? Chicos Que sepáis que este vídeo Tampoco lo voy a editar, sé que llevo... Eh, mira Sé que llevo bastantes vídeos sin editar, pero mierda Hostia, la unidad Joder Hostia, pero si me ha matado la IG, tío Me ha matado la IG Desde el fondo... En el fondo, tío, me ha matado la IG, tío Qué fuerte Cómo va el pequeño Willy Hola Oh, qué mono Qué mono Ah, yo quiero ir con él Siguiendo a una unidad, dije Hostia, que viene Tomamos el... El centro y el camino No He matado al bichito Perdemos bravo No He matado a la cosita Que no 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 No, tío He matado a mi bichito favorito, tío Me cago en el espectro Joder Encima de que me cargo a mi bichito No puede ser No puede ser Vamos a ver Vamos a ver Hostia Un pequeño Willy Es que el espectro me tiene hasta lo que viene siendo el mismo Vale Vamos a ver Vale, para la próxima me cambio a la mierda O sea, qué ha pasado Me han matado Míralo Ni de coña lo voy a dar yo, ¿sabes? Y me viene por detrás Qué bien Qué bien Qué bien Míralo Es que es imposible, tío Es que vamos 0 a 14, tío Es que ni una baja y encima lloro porque me he cargado al bichito, tío Mira Se ha morido aquí No, hombre, no Se ha muerto aquí Pobrecita la señora unida, dije Mierda, Inia, sin Qué bien Vale Mientras descargo el vídeo Joder, pero métete en YouTube Sí Joder En YouTube Sí, hostias Dale a YouTube Mira, tío Mira, tío Hombre Míralo, pero es que de verdad Pero es que, tío Que me ha metido con el mismo arma que yo, tío Es que eso puede ser normal, tío Míralo, míralo O sea Esto es normal Tomamos, Charlie Ah Qué bien Vale Vale, a ver cuándo puedo usar bien el El camuflaje Vale No uso ni camuflaje, ni Nada Pero Es lo que hay Esto es muy gracioso Hemos quedado 1, 1, 1 A 2, 0, 0 O sea 111 A A 200 Pero, chicos Esto es muy Gracioso Porque ¿Por qué? Porque me cargo a la unidad Dije A mi bichito favorito Y me pongo A llorar O sea A llorar Es mentira O sea Joder Que me pongo triste Y Encima No me hago ni una baja Y quedo 0, 18 Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Que Ya sabéis que Os he dicho que no voy a Que no voy a Editarlo Porque Estoy aquí editando más Y veo que tardo mucho Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Dados un like Por favor Suscribidos Comentad Y nos vemos en la próxima, chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!